Seré el presidente de este consejo 24 distrital. Asimismo, les doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Revisen sus micrófonos porque tengan buen audio. ¿Vale? Bueno, las presentaciones, este, favor de hacer en el video. ¿Vale? Bueno. Este, por ahí los que tengan abierto su micrófono, por favor, cierrenlo. Y ya cuando quieran hacer uso de la voz, lo coge. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con la instalación del consejo. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, numerales 1 y 3, 58, numerales 1, 3, 5, 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda del Estado de Oaxaca, numeral 1, fracción primera, numeral 10, numeral 1, inciso A, numeral 2, numeral 3. 29, numeral 30, numeral 1, el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en términos del acuerdo YEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias derivados de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, primero de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 24 Consejo Distrital en sesión virtual, a fin de celebrar la sesión de instalación por la que instruyo a la secretaria al pase de lista de asistencia. Por favor, activen sus micrófonos para que respondan al pase de lista. Gracias, señor presidente. Consejero presidente, ciudadano Enrique Santos Cortés. Presente. La voz, Lorena Cruz Martínez, secretaria. Presente. Consejero electoral, ciudadana Emilia Emilia Hernández Rodríguez. Presente. Consejero electoral, ciudadana Adriana García Gijón. Adriana Gijón García. Presente. No, gracias. Consejero electoral, ciudadano Policarpo Damián García Ambrosio. Presente. Consejero electoral, ciudadano Emanuel Lorenzo Ramírez Arellanes. Presente. Gracias. Así como las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, ciudadano Jonathan García Espinosa. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, ciudadano David Peña Reyes. Presente. Por el Partido Fuerza por México, ciudadano Honorio Cruz Hernández. Presente. Gracias. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta presidencia se permite declarar la existencia del quórum legal, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 10 horas con 38 minutos del 2021, del 1 de marzo del 2021, y conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Excepciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación y, en virtud de lo anterior, instruyo a la secretaria para que someta a consideración el proyecto del orden del día. Gracias, señor presidente. Como número uno, tenemos la instalación del 24 Consejo Distrital Electoral, con cabecera M. Aguatlán de Porfirio Díaz, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Como número dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 24 Consejo Distrital Electoral. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesta a consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Gracias, secretaria. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en mi aguantar de Porfirio Díaz e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Para la elección de diputadas y diputados al Congreso local, por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos, pónganse de pie. Por favor, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, en mi vida, a favor de ponerse de pie para tomar la presente protesta. Siendo las 10 horas con 41 minutos del día 1 de marzo del 2021, se declara formalmente instalado el 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en mi aguantar de Porfirio Díaz de Oaxaca, con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre Subirano de Oaxaca, y en virtud de la asignación realizada por el Consejo General del Instituto Ciudadano Electoral y de Participación Ciudadano de Oaxaca, mediante Acuerdo YEPCO-CG-17-2021, por el que se aprueba el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que cumplirá en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobada una sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. ¿Pasaría a tomar protesta de ley a las y a los consejeros electorales, así como a la representación de los partidos políticos? Yo pregunto. ¿Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa eterna del Instituto Federal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 24 Consejo Tribunal que se les ha conferido? Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, y que la Nación y el Estado se los demanden, pueden sentarse. Con ello inicia las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso del Estado y la confisión de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interdisciplinaridad, máxima publicidad y objetividad. Rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría de este Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejero Presidente, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. No habiendo asunto que tratar, nosotros vamos a hacer la instalación, siendo las 10 horas con 45 minutos, del día primero de marzo de 2021, instruyo a la Secretaría a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias con ustedes por su participación. La sesión de instalación ha concluido. Les estaremos marcando para que pasen las medidas de posibilidades en un horario que ustedes nos digan a la sede del Consejo de Estatal a firmar el acta posteriormente. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día para todos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día para todos. Buen día para todos. Nos vemos. Buen día para todos.